¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video aquí en el canal MYC Vlogs. El día de hoy estoy nerviosa porque estoy a punto de hacer el sorteo. Se ha llegado el día. Antes de hacerlo les quiero agradecer muchísimo por participar. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias por el apoyo. Gracias por dejar su comentario en el video del sorteo. En serio que ojalá pudieran haber más ganadores pero pues por esta ocasión solamente haber un ganador o ganadora. Así que les deseo mucha suerte. Estoy a punto de ingresar el video para que en una página de internet pues me seleccione un comentario al azar. Yo no voy a seleccionar el comentario personalmente. Voy a dejar que la página de internet lo haga para que sea justo. Para que todos tengan las mismas oportunidades. Así que pues les deseo muchísima suerte. Y otra vez más les agradezco por el apoyo. Así que bueno. Y les comento que este no es el último sorteo que vamos a estar haciendo. Van a venir más quizás no tan pronto como el anterior y este. Pero sí vamos a seguir haciendo dinámicas porque creo que hay que ser agradecidos. Y pues la verdad mi familia y yo estamos muy agradecidos por el apoyo. Así que bueno. Vamos a comenzar con el sorteo. Ok amigos. Ahí pueden ver. Dice información del video. Dice del canal MOIC Vlogs. El video se llama Sorteo Internacional. Y dice que tiene 433 likes y 460 comentarios. Y al parecer de visas dice que tenemos 117,242. Ojalá esas visas tuviéramos amigos. No sé por qué dice eso. Pero bueno. Veo que los comentarios sí están bien y todo eso. Así que vamos a comenzar. Y ya salió la ganadora. Ahí la tenemos amigos. La ganadora es Mirla Reyes López. Ahí lo pueden ver amigos. Salió súper rápido. Dice ahí que solamente comentó una vez. Así que cumplió con la regla de solamente un comentario. No tienen ningún like su comentario. Ahí está amigos. Ahí tenemos a la ganadora. Muchísimas felicidades. Amigos. Ya tenemos ganadora. Mirla Reyes López. Muchísimas felicidades. Yo estaba nerviosa. Quien sea que ganara iba a estar obviamente contenta. Pero por algún motivo sentía que yo era la que estaba participando. Así que bueno. Ya tenemos ganadora amigos. Mirla Reyes López. Déjame tu comentario en ese video. Diciendo soy yo. Yo gané. Para que nos podamos poner en contacto. Y te podamos depositar los mil pesos mexicanos que acabas de ganar. Otra vez más. Muchas felicidades. Y para los demás que no ganaron en esta ocasión. Como les dije. Vendrán más sorteos adelante. Y de cualquier forma. Les vuelvo a agradecer por el apoyo. Muchísimas gracias por ver los videos. Si te gustaron los videos. Espero que te quedes con nosotros. Que formes parte de la familia MRC Vlogs. Y pues por el momento eso es todo. Así que les mandamos muchísimos saludos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.